Música Nosotros al ofrecerles nuestro portafolio les estamos diciendo que cuentan con nuestro respaldo al recibir de nuestra boca la información que representa la consolidación de su proyecto educativo institucional en bachillerato ahora desde nuestro proyecto educativo institucional como universidad que trabaja en la formación humana y cristiana. Nosotros queremos ofrecerle a nuestros rectores del municipio de Piedecuesta, colegios públicos y privados también un brochure de lo que representa la actividad de la proyección social de nuestra institución. Esto es, que conozcan los servicios que ofrecemos a través del centro de proyección social que precisamente tiene su sede en el municipio de Piedecuesta y además del Instituto de Familia y Vida que tiene su sede en Bucaramanga pero que está explayado para todo Santander. Música Con la integración de los rectores de las diferentes instituciones educativas, tanto básica como secundaria lo que usamos es ese contacto directo para identificar necesidades y generar propuestas de valor para las instituciones y relaciones interinstitucionales. Música Como colegios nosotros nos podríamos unir a ese propósito, claro, haciendo un replanteamiento de toda nuestra dinámica pedagógica y académica para poder entregar a un estudiante que acorde, que se acorde a las condiciones y las exigencias que tiene una universidad como estas. Música